Este hotel está situado en la ruta de peregrinación del Camino de Santiago, a 300 metros de la autopista A6 y a 400 metros del Museo Nacional de la Energía de Ponferrada. El Hotel Novo ofrece aparcamiento gratuito y conexión gratuita a internet por cable. Las habitaciones del Hotel Novo presentan una decoración sencilla y cuentan con listas a los dineros cercanos. Todas ellas disponen de aire acondicionado, armario, escritorio y baño privado con bañera o ducha. El Novo alberga una cafetería y un restaurante, donde se sirven tapas y cocina española tradicional. El Hotel también cuenta con una terraza con música ambiental. El Hotel está a 7 minutos en coche del centro de Ponferrada y justo al lado de un club de pádel. El campo de golf de El Vierzo y el embalse de Bárcena se encuentran a 10 kilómetros, mientras que León está a 112 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.